¡Suscríbete al canal! 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 ¡El escudo se debilita! ¡Sigue así! ¡Suscríbete al canal! 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 para que podamos salir de aquí. Ya escuchaste, jefe. Apunta al blanco. Blanco feo. Blanco feo. La Infinity no puede aguantar tanta violencia. Otra vez no. Esto ya no es por nosotros ni por la nave. Señor, ya sabemos de qué es capaz el Didacta. Si lo dejamos irse de este mundo, la humanidad peligrará. Mira, entiendo lo que crees haber visto. ¿Crees? Con todo respeto, señor. Sé lo que vi. Y con el debido respeto a ti, soldado, no pienso poner en peligro mi nave como consecuencia de las alucinaciones de un viejo Spartan y su I.A. averiada. Señor, ¿y si tiene razón? Navegación. En cuanto se confirme el sellado, quiero una ruta hacia la estación Carne. Comunicación, prepara una baliza. ¡No permitiré que te vayas de este planeta! Cortana. No quería. No era mi intención hacer eso. Comandante Laska. En cumplimiento del artículo 55 del Reglamento 12-145-72 de la UNSC, te ordeno que extraigas ese chip de datos de I.A. y lo retires definitivamente. No quiero. No quieres que yo... ¡Extrae el chip ahora, comandante! Por favor. No quiero. Dame ese chip. Hay que detener al didacta. Si no lo haces tú, lo haré yo. Te ordeno que renuncies. ¡A esa I.A. No, señor. ¡Comandante! ¡Arréste a ese hombre! ¡Capitán! ¡Arréstelo! ¡Capitán! Comunica a la Tierra que habrá problemas. Cortana y yo haremos lo que podamos aquí. Puedo darte más de 40.000 razones por las que sé que ese sol no es real. Lo sé por el efecto Rayleigh del emisor es desproporcionado con respecto a su tamaño aparente. Lo sé porque... su ciclo estelar es más simétrico que el de una estrella de verdad. A pesar de todo... nunca sabré si se ve real... si se siente real. Antes de que acabe todo, prométeme que averiguarás quién de nosotros es la máquina. ¿Cuál es tu plan? La Infinity siguió a la nave del Didacta, una estructura de atraque al sureste de aquí. Bajaremos en cuanto la Infinity salga. Me enviaron aquí con la orden de impedir que te vayas. Por si te habías ido, solicité un Pelikan equipado... para una persecución de combate. ruego a Dios que estés equivocado sobre el Forerunner. O lo que quiera que sea. ¿Pero por si no lo estás? ¿Y jefe? Suerte. A los dos. Vamos jefe. Dale un paseo a una chica. El Didacta usó ese compositor para crear Prometeos con humanos ancestrales. Si quiere terminar el trabajo, tendrá que encontrarlo. Nuestra mejor opción para detenerlo es retenerlo en Requiem. Ojalá que Lasky no escatimara con ese Pelikan. Perfecto. Afentamos un asistente... Entonces así van las cosas para la comunidad. Es un auténtico desastre, amigo. ¡Atención a todos! ¡Último aviso! ¡Apárense el auto y prepárense para seguir en mi aviata! ¡Último aviso! ¡Chefe maestro! ¡Legarnos algo, jefe! Iniciando diagnósticos previos al vuelo. Autocañón frontal, bien. Torredas laterales, bien. Motores principales, bien. Impulsores auxiliares, bien. Ajustando motores... Puede pasar un buen rato hasta el próximo vuelo a casa. Lo sabes, ¿no? Nos irá bien. Contacto didacta al frente. ¿Cómo atravesamos esos escudos? Marco dos de las instalaciones más grandes en tu HUD. Controlan el tráfico de los recursos que se trasladan de y hacia el satélite. Si alternamos sus comunicaciones, podré crear un código de anulación y convencerlo de que baje esas defensas. No, 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 no ¡Gracias! 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 Podemos encontrar un generador de ondas portadoras que está en su interior. Claro que si la Infinity no estuviese de camino a la Tierra, localizarla y desactivarla sería fácil. Podemos hacerlo. Pero esa no es la cuestión, ¿no? Encontré el generador de ondas portadoras en el otro extremo de esta cámara. Podemos usar esta góndola para cruzar. Buscar el interruptor de activación. Siguiendo nuestras estrategias, ajustaré tus escudos para que emitan un PEM en la misma frecuencia que la red de comunicaciones. Para activarlo, solo tienes que establecer contacto físico con el generador de ondas portadoras. ¡Nos disparan a Stibor! ¿Por qué nos detenemos? ¿Paramos? ¡Ellos anularon los controles de la góndola! Marca la anulación en el HUD. Cortana, la anulación. ¡Aquí! ¡Ellos anularon los controles de la góndola! ¡Ellos anularon los controles! ¡Ellos anularon los controles de la góndola! ¡Suscríbete! 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 Ok, se soltó el bloqueo, pero... Pero... ¡Suscríbete! 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 Ok, otra vez en marcha. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por esta torre pasa mucho más tráfico de comunicaciones que el que va dirigido al satélite del Didacta. Estos sistemas utilizan atenuadores de datos para regular el flujo de comunicaciones. Destruirlos cortaría las transmisiones de la torre. El ruido sepultaría las instrucciones de las torres a los escudos del Didacta. Lo más probable es que el atenuador de la torre esté en una cauda de Paradise. A ver si podemos encontrar los controles por alguna parte. ¡Suscríbete! 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 Ok, la estructura contiene en realidad tres atenuadores centrales. Tendremos que cortar las tres conexiones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Éxito! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!